Sí, compañeros, venimos hasta EPEC para conocer qué fue lo que ayer sucedió que dejó a buena parte de la ciudad con, bueno, faltante de servicio de luz. Y a través de Alfero Camponovo queremos conocer cuáles fueron los inconvenientes. Buen día. ¿Cómo estás, Andy? Buen día para todos. Hola, buen día. Ayer lo que pasó fue la salida de servicio de una línea de alta tensión de 132 kilovolt, la línea que une la estación transformadora norte con la estación transformadora Rodríguez del Busto. Hubo una falla en un interruptor, saltan las protecciones de la línea, esto es lo que produce que se genera la restricción de servicio que, como bien vos decías, afectó a la parte centro y noroeste de la ciudad, ¿no? Hay que saber que cuando son problemas en líneas de alta tensión, generalmente los cortes son bastante más masivos que cuando son en media o en baja tensión, ¿no? Para que identifiquemos la alta tensión, la media tensión, que son los famosos distribuidores de los que siempre hablamos, y la baja tensión que es la que entra a los hogares. En este caso, el problema fue en una línea de alta tensión. ¿Y esto ocurre por el calor, por el alto consumo? Bueno, en realidad ayer estábamos chequeando, estaban los ingenieros trabajando en este centro de contingencia que es donde estamos ubicados ahora. Y para llegar al récord histórico que tuvimos el año pasado, que el sistema soportó realmente muy bien, teníamos margen todavía. Es decir, que en este caso se trata de una falla mecánica más que de una cuestión relacionada a la temperatura. Falló un interruptor. Y alguien dirá, ¿pero por qué falla? Y porque son cuestiones mecánicas, digamos. Hay cosas que se pueden prever y otras cosas que no. Dentro de lo que se puede prever, la empresa toma los recaudos necesarios. Por ejemplo, hacer la poda preventiva, el mantenimiento de las líneas y todo lo demás. Pero a veces, como pasa con las cuestiones mecánicas y relacionadas a la energía, que no es una cuestión, digamos, matemática ni exacta, falló un interruptor, salió la línea de alta tensión y se trabajó para el objetivo que tiene siempre la empresa, ¿no? Que es tratar de devolver el servicio lo más rápido posible. Teniendo en cuenta que se aproxima, aunque ya estamos en la temporada de verano, ¿esto puede volver a ocurrir en tanto en cuanto el consumo masivo producto del calor sea excesivo? Bueno, esperemos que no. Bueno, insisto que se han tomado todos los recaudos y se han hecho todos los trabajos preventivos para no tener ningún tipo de problema con la cuestión de la demanda y la temperatura. El año pasado tuvimos, insisto, una demanda bastante superior a la de ayer y no tuvimos inconvenientes. Por lo tanto, suponemos que si el año pasado el sistema estuvo estable y soportó esa demanda y además se han hecho tareas preventivas, suponemos que vamos a tener un verano sin mayores inconvenientes. Bien, le colocamos el auricular, compañero, nos escucha. Alfredo, ¿cómo te va? Buen día, Evelyn. Te saluda. ¿Cómo andas, Eve? Buen día. Buen día. Bueno, ¿se puede decir que hoy está solucionado en todos los barrios el tema de la energía eléctrica? El sistema ya está estable. Lo que puede quedar por allí son algunas cuestiones o reclamos en baja tensión que los debe atender la guardia, ¿no? Y que se están receptando a través de los distintos canales estos reclamos y estamos mandando la guardia para que pueda solucionar los problemas que haya puntuales en algunos hogares. Las vías de contacto de denuncias son siempre las mismas, ¿no? 0800 y también por Twitter. El 0800 es 0800 777 000 a través de nuestras redes sociales, el Twitter y el Facebook. Y también, por supuesto, a través de la web. Son las alternativas que la gente tiene para poder comunicarse, trasladarnos los reclamos. Hay una ocupación permanente desde la empresa para tratar de solucionar y resolver los problemas con la mayor celeridad posible. Alfredo, buen día. Mira, estoy leyendo el graf que está en este momento en pantalla que dice de tus palabras. Creemos que este verano no tendremos problemas en el suministro. Y vos sabés que me cuesta tanto creerte, porque a la gente, a los cordobeses, nos cuesta tanto creer que vamos a tener un verano con luz. Es muy difícil de creer esto que estás diciendo. Digo, guardemos este graf para que cuando en diciembre, ya enero, empiecen los cortes de nuevo, recordemos que siempre nos dicen lo mismo y siempre vuelve a pasar. Hay unos tuits, no sé si tuviste oportunidad de ver, del intendente Ramón Mestre, que está muy enojado y que habla de una posible manera intencional de generar estos problemas para, con fines a un futuro próximo, privatizar la empresa. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, insisto en una cuestión. No es matemática. Es decir, no es que tomamos todas las medidas. Vos llevas el auto al taller, te lo arreglan, salís, y a la semana se te vuelve a romper. Y vos vas a decir, pero ¿cómo? Si lo acabo de sacar del taller. Son cuestiones mecánicas que pueden suceder. Sí, bueno, pero el auto es mío, no tengo yo un presupuesto oficial para pagar el auto mío. El auto lo pago yo, digo, y los vecinos también pagan esto a una empresa que tiene el dinero necesario para poder mantener el servicio y ofrecer el servicio en perfectas condiciones, porque ya que cobran tan caro el servicio, podrían tenerlo en condiciones. Siempre pasa lo mismo. Digo, esto, más allá de puntualmente esto que pasó ayer, esto es algo que viene de años. Entonces, por eso cuesta creer esta afirmación de que no vamos a tener más problemas. Haría una encuesta con la gente que nos está mirando, que nos diga si realmente están creyendo esto y ya está, y se quedan tranquilos o no están creyendo esto. No, no, yo te entiendo y la sensibilidad respecto de lo que piensa la sociedad cordobesa la entendemos y es real. Pero sí les digo, es que no es que adentro de la empresa no hay preocupación ni ocupación respecto de estas situaciones. Es decir, se trabaja, se busca las soluciones, se intenta conseguirla lo más rápido posible. Esto existe. ¿Puede haber imponderables? Sí los hay. ¿Pueden surgir inconvenientes? Sí puede haberlo. Pero se ha realizado poda preventiva, se ha realizado mantenimiento de líneas. Es decir, no es que desde APEC dice, bueno, si se corta la energía que se corte, porque genera todo un inconveniente adentro de la empresa. Claro, por eso, porque por ahí en el imaginario popular se cree que hay un interruptor y que estamos acá pensando a ver a quién le cortamos la luz o que nos da hasta placer que la gente esté sin energía. El imaginario popular... ¿Esta sala donde estamos ubicados ahora, que es la sala de contingencia? No, digo que el imaginario popular en este caso incluye al intendente Mestre, porque da a entender eso y lo pone en... Sí, sí, te pido que me excuses yo de cuestiones políticas, no estoy autorizado, no tengo el conocimiento ni tampoco es mi metier hablar de las cuestiones políticas. Obviamente que he leído lo que ha dicho el intendente, obviamente que no cae simpático, esto es innegable, pero no soy el encargado de hablar de las cuestiones políticas. Sí les puedo asegurar que hay un montón de gente comprometida dentro de la empresa que está intentando que todos los cordobeses tengamos el servicio que nos merecemos tener y que sea cada vez mejor y que tengamos un verano lo más tranquilo posible. Esta es la tranquilidad que yo quiero transmitir, porque insisto que por ahí se piensa que acá nadie se ocupa y yo los invitaría a un día de contingencia para que vieran lo que es esta sala, cómo la gente corre, va y viene y hay una preocupación permanente para tratar de devolver el servicio que en definitiva nos trae tranquilidad a todos. Lo que pasa, Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Lo que pasa es que se mezcla... ¿Qué haces, Vaquita? ¿Cómo estás? Bien, querido. Y poniéndonos, obviamente, en el lugar de la gente, como decía Ivana, además del agobio que significa no tener el servicio y estar mucho tiempo sin luz con 40 grados de calor, etcétera, etcétera, también se mezclan. Primero, la cuestión de política, como lo decía vos, y segundo, la opinión del gremio, porque hace un par de horas, referentes del gremio decían, no, lo que pasa es que se corta la luz porque no invierten, porque la empresa está desfasada en un montón de cuestiones técnicas. Es decir, la gente está ahí en el medio entre el agobio por la falta de servicio y las opiniones que escucha de los distintos sectores. No, te entiendo, Vaca. Yo, la verdad que, a ver, yo quiero que también, porque también he escuchado por ahí que no, que hay un boicot y que la Guardia estuvo trabajando hasta anoche a las 11 de la noche. Hay gente que puede atestiguar que anoche fueron a solucionar el problema de noche. Es decir, la Guardia está trabajando desde esa historia de boicot y de la cuestión que tiene que ver con el enfrentamiento con el gremio. No podemos entrar en eso, porque si no, definitivamente habría que cerrar la empresa. Sería insostenible poder llevar adelante el día a día si pensáramos estas cuestiones. También sé que está dando vuelta, yo no me quiero meter en lo político porque, insisto, no me corresponde, pero esta cuestión de si se va a privatizar o no se va a privatizar la empresa. Hay un mensaje claro del gobernador Juan Esquiareti y del gobierno de la provincia de Córdoba respecto de la continuidad de la EPEC como una empresa estatal integrada. O sea que en esto no debe haber dudas y tampoco debemos estar sospechando continuamente de ciertas cuestiones respecto de... o que puedan ocurrir cada vez que se corte el servicio. Alfredo, recuérdame el nombre, Cortés Olmedo, planteó hoy que va a hacer una presentación para defender a los usuarios que fueron afectados por este corte de ayer o por los cortes de los últimos días y que va a pedirle a EPEC que haga un resarcimiento a cada usuario de Córdoba a quien se le cortó la luz y que les hagan un descuento en la factura. Eso que también es tan difícil de creer y estamos en tiempos de Navidad, por ahí uno se puede esperanzar, pero cuesta mucho creerlo. ¿Alguna vez sucedió que EPEC devuelva la plata a la gente en la factura? Porque digo, a veces la gente, vos hablás del clima de este caldeado, que la gente está enojada, que la gente vive enojada con EPEC cuando no brinda un buen servicio, porque cuando EPEC brinda un buen servicio nadie dice nada, porque es su obligación. La gente reclama cuando el servicio no funciona. Digo yo, en algún momento se piensa en el usuario, en decir, bueno, se le cortó la luz a toda esta gente, son tantos miles de usuarios, bueno, les vamos a reintegrar el dinero, les vamos a descontar de la próxima factura. O sea, nunca piensan definitivamente, vos manifestás una buena intención de que están pensando en la gente, pero siempre termina pareciendo que no es así. A ver, no es una decisión que pase o que yo pueda tener conocimiento, es una decisión más de los directivos de la empresa. La verdad que no sabría decirte si esto alguna vez se planteó. Ahora, también hay que decir que cuando no tenés servicio tampoco lo consumís. O sea que no, digamos, no hay un descuento previsto para ese tipo de situación. Sí, pero no es esa vez que pasa cuando a alguien se le corta la luz. No sé si en algún momento se presentará o... Lo que pasa es que cuando a alguien se le corta la luz, no solo el daño o la pérdida es la de no tener el servicio. Es la de los negocios que pierden alimentos, mercadería que no pueden vender. ¿Quién les devuelve todo eso? Es remedios que la gente pierde. Es salud. Hay pacientes electrodependientes, niños, adultos, que dependen de una máquina para vivir, para respirar. Y entonces no es solo pagar el servicio, ¿me explico? Me quiero detener un segundo en el tema de los electrodependientes porque no es así. ¿Cómo? El tema de los electrodependientes es un tema aparte. Hay dentro de la empresa una unidad dedicada a los electrodependientes. Sí, sí, lo sé. O sea que, digamos, en eso se presta especial atención. No, también te lo digo porque a veces escucho ese tipo de comentario. Sí, sí, pero no todos los casos tienen la solución. Nosotros recibimos denuncias acá de algunos casos de pacientes que están sin luz o que han estado sin luz y que son electrodependientes. Pero al margen de eso, digo, no solo el costo es, bueno, no uso el servicio, no estoy consumiendo, entonces la agujita no se mueve, no pago eso. Es todo lo otro que te digo, los daños colaterales que genera no tener luz. Todo lo que se pierde, la comida, los alimentos, los remedios. ¿Me explico? Los hospitales, el infantil, bueno, un montón de... Sí, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. Restaurantes. Los hospitales tienen la obligación de tener luz con generadores. Sí, te entiendo. La verdad que no sé, habrá que esperar a ver cómo es el planteo que hace Cortés Olmedo y habrá que ver cuál es la decisión de la dirección de la empresa. Yo la verdad que es un tema que no manejo y del cual no puedo darte una respuesta en este momento. No sé cuál será el tenor de la presentación y cuál puede ser la respuesta desde acá. Hoy puedes decir, Alfredo, que garantizás, digamos, que en este verano al menos no habrá Cortés similares a los de ayer. Estamos todos trabajando para eso, Ebe. Eso, digamos, por eso es lo que decía recién. La preocupación y la ocupación fundamentalmente está puesta en esto, en que tengamos todos un verano tranquilo. ¿Qué más nosotros vamos a querer que tener un verano tranquilo para no tener que tener este tipo de charlas y que algún otro día les pueda contar de otras cuestiones que también se hacen en la empresa y que pocas veces tenemos la oportunidad de mostrarla porque evidentemente estamos siempre preocupados por la cuestión del servicio. Así que, digamos, la idea es esta, ¿no? Ocuparse y se ha hecho, se ha hecho, insisto, la poda preventiva, el mantenimiento de las líneas, buscar los puntos calientes, tratar de hacer el cambio de elementos que puedan tener algún riesgo para que podamos tener un verano tranquilo. Alfredo, teniendo en cuenta que mucha gente, muchos barrios estuvieron, digamos, perjudicados por la falla técnica de ayer, ¿cómo está la situación hoy? ¿Está restablecido el sistema? ¿La gente va a tener luz? ¿No tiene luz? ¿Qué va a pasar hoy? No, la línea de alta tensión que había salido del servicio de ayer ya está estabilizada, el servicio en ese sentido está repuesto, quedan algunos reclamos en baja tensión que estamos, insisto, receptando por todas las vías para poder solucionarlo con nuestras guardias, pero en lo que es alta tensión y media tensión el servicio está estabilizado. Está solucionado ese tema. Bueno, Alfredo Camponovo, vocero de PIC, muchas gracias.